Con base en la receta tecnológica de la Procuraduría Federal del Consumidor, te decimos cómo elaborar gel antibacterial en tu casa. Necesitas medio litro de agua hervida destilada o embotellada, precio aproximado 6 pesos. 10 gramos de carbopol 940, precio aproximado 6 pesos con 60 centavos. Medio litro de alcohol 70 grados, GL 21 pesos. Una cucharadita de trietanolamina 82 centavos. Necesitarás un embudo, un colador, un gotero, una cuchara y una botella de plástico con tapa. Primero deberás cernir o pasar por el colador el carbopol. En una botella con tapa dosificadora, vierte el agua a través de un embudo e incorpora el carbopol cernido y agítalo hasta que no hayan grumos. Agrégale alcohol, tápalo y vuélvelo a agitar. Por último, agrega la trietanolamina y agita de nuevo y estará listo tu gel antibacterial. El precio aproximado por el litro es de 44 pesos y la caducidad es de un año, siempre y cuando se mantenga en un lugar fresco y no se exponga el sol. La laboratorista Mariana Martín López dijo que es importante seguir las recetas oficiales y no las caseras, porque además de no ser efectivas, pueden ocasionar daños a la salud. Todos los elementos químicos tienen ciertas características que pueden ser dañinas en algún momento a la salud humana. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojeda.